O le ha dado, no sé qué mete, mete algo, ok Está fuerte, pa, está fuerte, pa, está fuerte, trae pañal, trae pañal, está fuerte 67, venga mamen, a lo tonto le bajé ese, ¿cuánto? 33 Sí, no, porque era 67, 33, guau Ok, déjame pongo cositas Ok, según yo aquí ni se ocupan tanques, men, bueno, tal vez solo el inicio, ¿no? Primero tenía que haber traído un vejimo O algo así, ¿no? Hubiera estado guapo O el de la bazuquita, sí, sí Bueno, es que el de la bazuquita se tarda un poco Así que no lo sé, Rick Aquí voy a tirar, mira, cochecito, guau, cochecito Eso da dinero Qué buena feria ¿Por qué? ¿Por qué de repente se volvía de barrio? Qué buen barro, padrino, guau Ok, otro cancan Un tanque Hay que esperar a que nos funden ese tanque, pa, porque ese tanque me va a estorbar, de hecho Ya me lo fundaron, ¿verdad? Ok, muy bien Ahora, este viejo loco Tuki Y con esto ya debería estar, ya debería estar controlado todo Ahora, no tires tanques, animal Ok Apreté dos veces, pase, me soltó el co Ay, no, tontillo Bueno No pasa nada, papi Eh, si me quebraran esa pared que está ahí adelante, pa, tampoco pasaría nada Estaría increíble, de hecho Cuidado con este enfermo, pa Duérmese Ay, me funó a la medusa No tengo el co para que me tire paro aquí Te crees bien chingón, eh, perro ¿A poco sí muy huevo? Se va a quebrar la medusa Ok Tal vez sí está un poquito más fuerte de lo que yo pensé ¿Eh? ¿Quién lo...? Toma, perro Ok A trenesazo sí se empuja Eh... Ok, atácame, perro Ay, no, espérate Men Sí está fuerte Creo que sí está un poco fuerte De hecho, esta vez le bajé menos Espérame, ya sé Ok Esta vez sí vengo sin tanques No traigo tanques No son necesarios ¿Para qué quiere tanque? ¿Para qué quiere tanque? Si podemos ir a... Plomazo, plomazo Funada, funada Lo tenemos controlado, papi No se hacen falta tanques, mi amor Los tanques no son necesarios Es una mentira Inecesario Todo lo que sea innecesario debe ser quitado Si no hace falta, ¿para qué? ¿Para qué? Inunda tu alma, pa Con cosas banales Que no son realmente necesarias ¡Vamos, fono! ¡Fuamo, fono! Ok Luego de fono ¡Vuamo el otro fono, men! Que según yo debería ser clave, papi Ir a fonos Luego... No debería tirar todas las unidades juntas, pa Pero eso hace que aumenten mis posibilidades, pa De que de repente ya no me pueda atacar Mente tantos ataques que meto al mismo tiempo, ¿sabes? Por eso estoy tirando todo junto, pa Yo confío en mis puercos En que van a empujarlo antes de que me pegue No lo empujaron No lo empujó Son unos rebeldes Ok, y con esto sí Perfecto Y ahora el fono no lo deja pegar Perfecto Y ahora el trenacito y todo Men ¿Hay algo de velocidad de movimiento, pa? O sea, un podermen que nos dé más velocidad de movimiento Porque... Si no lo logran así como lo estoy haciendo, pa Yo pensé que el... Darta Juance iba a pegar lo suficientemente rápido ¡Kitty Cris, wey! Creo que el problema es Kankan, eh O sea, ya sé Tal vez tú vas a decir que... No creo Pero tal vez sí sea, pa Si no hay un combo de velocidad de movimiento Eh... Tenemos que quitar a Kankan Ocupamos el combo Velocidad de movimiento ¡Trenecito! Es que también tiene más poder del que parece, eh O sea, viste un trencito solo no lo empuja, wey Entonces está un poquito más complicado Voy a buscar combos Por cierto, la otra vez me dijo alguien que cuánto NP tenía en Kankan, wey Porque iba bien recio Todo Todo el que se le puede poner lo tiene Todo Bueno, creo que en unos no Porque no son tan útiles Pero en movimiento sí trae todo, pa Va reciísimo, pa Y de hecho eso me lo recomendó un submen Me dijo Oye, no se ve que vaya más rápido, ¿sí? Bueno, no sé El tren tal vez sí se vea un poco más rápido Espérate, cuando entré se me activó el combo Porque yo no vi nada Supongamos que tengo un combo Porque... O lo ignoré o no lo vio Supongamos Supongamos cosas chingosas Ok, creo que lo primero Lo primordial, pa Es Tirar un montón de basuritas así Ven, enanas Para que Pues la vaca esa valga huevo Ok, ahí viene el pueblo Tirar un montón de Kankans Y mensajeros y así Porque creo que son los que más chance tienen De papearse al coso esa Lo demás no le veo tanto, ¿eh? Ojo, ojo Péguenle, péguenle, péguenle Men, es que sí le pegan, güey Pero no alcanza Ok, empujo Ok, le pegaron Buena Trenecito Empujado Perfecto Pégale, güey Men, sí le pegó Sí le pegó, ¿no? O sea, el de Artajuan Sí le pegó, güey Pero no fue suficiente ¿O qué pasó ahí? Péguenle, güey Es que lo de los fonos Para los fonos no atacan Lo suficientemente rápido Para ahí Men, ahí le están pegando, güey Ahí le están pegando Réplica, pa No me vas a hacer No me va Eh, perro No me mientas, güey Ahí te pegaron, güey El K.O. no le dio, güey Eh Vaya Vaya Ok, ya puro mensaje Oye, si es Ya me acordé, men Que yo vi a alguien Que lo bugueaba Con un vejimo Pero era un nivel Donde no aparecían Más que la vaca esa, pa O sea, aparecían Nada más la vaca esa Y tiraban un vejimo En base Y ahí se la fundía No sé, güey Ok, ahora traigo La combo de velocidad, pa Y un poco de ataque Ok, por cierto El combo de hace rato Sí estaba puesto Bien Traigo un poco de velocidad Bueno, traigo velocidad normal Y un poco de No noté la velocidad, por cierto Y un poquito de más ataque, pa Porque tal vez ayude, no sé Así que bueno, vamos Creo que lo más óptimo Es juntar un montón De estas cosas Pa de Kankan Y mensajero Y así porque son los Que están al frente, ¿sabes? Y si esos puercos Logran pegar, güey Pues en teoría Todos deberíamos lograr pegar, ¿no? Tuki O sea, si estos logran Creo que sí, ¿no? Creo que con estos Es más que suficiente, pa Si ciclo muchos de estos, pa Debería ser más que Y deberían pegarle Por empujón, creo yo Tal vez tire un fono, guacho Para que desde atrás Pero ya cuando esté Muy cerca la cosa Estapa Bueno, ¿sabes qué? Un izanagi Un izanagi me parece mejor Para que no nos quebremos Creo que nos sirve Para que haya tanta cantidad De basurita en frente Péguenle Me llevan a ver Ok Empujación Con Toma perro Perfecto Buen empuje Buen empuje Pégale Buena Men Pero es que porque no Pegan los demás La cancan se tarda En pegar bastante Ok Aquí valió huevo Creo yo Pero No es batalla perdida Creo yo Ok Que se punen a ese men Púnenlo Púnenlo Ok Perfecto Aquí Esperemos que la réplica Nos tire paro Perfecto La réplica Ahí tiró paro Pero es que ves como Cancan se pone en frente Wey Y es cuando se pone a atacar El puerco ese wey Y ya valió burger Hijo de la grandísima Ok Buena Buen empuje Que cancan Está en frente Si el problema Es que cancan Se ponga en frente ¿Cuál es la solución? Porque yo no sé Yo no No sé men Tirar una piedra No es que la piedra También activaría su ataque Men No me dé licu No me No me dé licu A ver voy a probar Si cancan Porque cancan Ya sabemos que es Buenísima unidad Pero Si nada más Está haciendo Que el puerco ese Nos pueda atacar Pues no nos conviene Aunque en teoría Debería Es que Es que como tiene Rango único Ahí está el problema Si no tuviera rango único Probablemente estaría Sirviendo mucho Ok Esperemos que la melosita Llegue ¿Tú puedes mami? Buena Limpieza Limpieza En el pasillo 3 Ok Vamos tranqui Me gustaría Juntar bastantes Mensajeros Pero creo que eso Es bastante imposible O tal vez Si Es que fíjate Están duros Los mensajeros Yo pensé que no Mira Mira como tanquean Mira como tanquean Si junto varios Mensajeros Para chesear Si junto varios Mensajeros Y Ajá O sea Si Si lo veo Si lo veo Si lo veo Aunque tal vez El mensajero Solo es muy poco Ok No No lo timearon bien Ay los mensajeros Se los quiebra de una parte No timearon bien Lo mensajero Bueno Un fono papi Ralentizamos a la vaca No se ralentizó nada Increíble Ok Ahora el mensajero Es el que la está activando Hijo de tu Ok Ok Calma Calma Un co Tras perro Ok El cono Trenecito Perfecto Esta cosa Otro tren Men es que le di con los trenes Y no se mutó Está loco El pescadote Vamos Vamos Men el pescadote Le pegó Wey No le hizo nada Buena Isagot Medusa mala Medusa Siento Que de hecho Es en la base O sea Donde me lo tengo que funar Es pegado a mi base E irle tirando cosas rápidas De ataque perrón rápido ¿Sabes? Siento A ver Permíteme Me puedes llamar Orlandio Digo Orlando El idiotas Porque se me ocurrió una idea Muy buena Creo Parisinas Y dragones ¿Cómo la ves? Hasta atrás Emiapa Marcapat Ahí va una casli En lugar del fondo Pero bueno No importa Ay No traje al No importa Se me olvidó traerme Al puerco ese Para el Isagot Guacho Ni moro Aquí está Mira Parisina Got Guacho Un dragoncillo Y así El chiste es mezclar ataque atrás Guacho Que tenga rango así bueno Para juntar un montón de ataques Y abrumar a la puerca esa Para ahorita que llegue Que haya tanto ataque pequeño Men Que no pueda Contra tanto ¿Sabes? Y caiga En mis encantos La puerca Desgraciada ¿Por qué Vas a caer Mami Este será tu Lo que si no quiero Es que hagan oleada Ni nada raro Para eso si no Gracias Y si ataca La tipa Men Baile Si no ataca Ok De momento no ha atacado Que sigan juntando los ataques Para que nunca ataque No puede atacar No puede atacar No puede ni debe atacar No la dejen atacar Buena 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 No se lo estoy permitiendo No se lo estoy permitiendo ¿Por qué no ataca reina? Ah mira Tiene lo de Bótate a la Tenía lo de Tiene Es que está tanqueando la base ¿Verdad? Es que está tanqueando la base Güey Ahí está el problema Tiene lo de la base Men No le puedes pegar a la base Hasta que te lo quiebres Increíble Eso está bien Godman Oye Soy yo O están en punto Si Ah no Si le están dando Si le están dando Es que la base Está tanqueando Por eso estamos valiendo La base La está tanqueando Men Qué injusta injusticia La base La estaba No ¿Por qué tiene una medusa? Eso lo arruina todo Si te soy honesto Una medusa arruina todo Ok Que se junten Puso torretita para ayudar Perfecto Eh mamó Y se rompió el vidrio de la base Vamos Ya está habilitado Lo de los vidrios Por si no sabías Es cuando No te puedes pasar el nivel Hasta que te pones al boss Men Para que no chesies ¿Sabes? Que en parte Podrías decir que acabo de chesarme Men porque pues me lo pasé Así para que no pegar Pero en parte no ¿Verdad? Porque esto es legal Creo De hecho creo que así se pasa El nivel Men Es muy fácil Mira Para hacérmelo más fácil Pude haber traído El dragón normal también O el mini dragón O traer a los patas chuecas Ajá Al patas chuecas malévolo Al patas chuecas normal Porque también atacan rápido Cosas así Si me entiendes Pero bueno Ya está hecho Porque de hecho Soy muy pro ¿Qué quieres que te diga? Ve las vos Ah por cierto Traje mi arma secreta Ahí va las vos Míralo Ahorita va a llegar A acabar con la base Tú tranquilo mi amor Tú tranquilo Él es go Él es un sencillamente Conchizumar Así es él La máquina Ya casi llega Ya casi llega Ya va a llegar Mi arma secreta Ya casi llega Ahí va Ahí va Y llega Ataca Wow Se acabó el nivel Gato repostero No sé quién es el gato repostero Men ¿Quién rayos? Por cierto Ya me pasé el primer recadoneo No sabía Chale ¿Quién es el gato? Creo que no lo tengo ¿Quién rayos? ¿Es el gato repostero? ¿Quién es? ¿Alguien se la sabe? Porque yo no tengo ni idea Para quién es el gato repostero Lo voy a tener que googlear Yo creo Men Que aquí está muy feo Que no te aparezca Yo supongo que sí lo tengo ¿No? Lo debo de tener ¿O será un huevo? A ver Los huevos suelen estar en especiales ¿No? Y en raros creo A ver tu huevo A ver su huevo joven Ahí hace calor Que asco Aquí Pues estos no son reposteros De hecho repostero Me suena más a raro Este es el huevo Que nunca he sacado Rayos Es que está difícil Para alguien como Sho Creo que se hace bien Güey No farmeame Está difícil Gato repostero Gato repartidor Gato soran Si alguien sabe Quién es el gato repostero Pues ahí pasa el dato Men Porque no sé Men No tengo ni idea Tuki Ok aquí hay un montón Huevo añil ¿Qué es eso? Ah este es el huevo raqueta Huevo ámbar Un hongo Un huey que baila Ese ya lo muté Granjero Este creo que es muy bueno Pero no lo he sacado del huevo Es que yo no sé Men ¿Quién sería el repostero? No encuentra No sé Mad Headcat Ah este es de los del evento Bueno Ya me voy Men Si alguien sabe quién es el repostero Ahí me dice No sé